Nunca tuve la duda De que tu eras pa' mi No dudé Ni un segundo Desde el día Que yo te vi Vi Y era de noche Y te perdí en la oscuridad Y asomo por la puerta A ver si llega Y es que la vía Me va a quitar Y es que la vía Tu eras pa' mi Desde el día Que yo te vi Tu eras pa' mi Desde el día Que yo te vi Y es que la vía Y es que la vía Y es que la vía Y es que la vía